qué es lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo ustedes saben estamos volando esta plantita para las lagunas que hay ahí esta fue la planta nueva que hicimos ustedes saben para darle para allá a ver qué es lo que es a ver que se nos pega mi gente vamos a ver qué es lo que es en el día de hoy vamos a ver qué es lo que es mi gente dejen su like comenten los vídeos suscribanse vamos a ver si podemos ni que se apoyamos ni que se apareó y cuidado cuidado bueno mi gente ya la planta vamos a comenzar la geo ya hoy ya se enredaron pop y ya ya jala de ahí pop y eso es eso es pop y eso es poner su onda por eso o ella activo para que agarren el hilo activo mi gente activo para que agarren el hilo eso 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 pop y tráila eso pop y eso activo mi gente para que agarren el hilo para tener el hilo que fue una onda fuerte cuidado cuidado si la rompe que no se le moja la cola que no se hable de una vez eso mi gente vamos con la primera que fue lo que nos llamó de haberla que eso eso es como de fuego verdad como de fuego como de fuego como de fuego esa como ustedes le van a poner pónganse para y pónganse para y y para agarrar el hilo para que veis agárrala y agárrala y agárrala y yo te voy a decir ahora mi gente comenten cuarta madura la que hicimos o la que no llevamos la de fuego y toda fuera que no llevamos esta de fueguito mi gente que está fuera que hicimos cuarta más bonita déjenlo saber en los comentarios esta está revivir a la vida la que está revés para que yo vean así no porque tú ojo muchacho mirenla y mi gente comenten lo cual está más bonita de lado ahí están ustedes saben la moda para arriba otra que hay pare hoy hay pare hoy vamos a ver cuánta bajamos ya va la primera bueno mi gente ya estamos enredando ya lo menos le partí en la cola la están desenredando ya ustedes están viendo ahí ya la desenredaron lo menor le partí en la cola está cayendo agua que lo que mirenla y mi gente está fuera que nos llevamos va a quedar la ustedes mismos una nube es una nube no se me desesperen miren la otra plantita que hicimos cuáles que le vamos a la parrilla pop y de la 2 a la que nos llevamos o que lo que es el foquito arregla en la cola pongan la cola y vamos a volver el foquito cual cual la que tú digas pop y dale dale va a volver a la otra la que nos llevamos dejada y vamos a volar la que hicimos que hace pop y que tú hace pop y pop y tiene la cola mi gente que la mochó mirenla para poder la desenreda tuvimos que cortar a lo menos la cortaron y se le den a pop y los bultos los verdaderos fueguitos mi gente dejen su like suscríbanse comenten los vídeos compártanlo con sus amigos activos la está marrando ahí para que no se vaya es el aborto y así mismo así mismo mete mano bueno mi gente ya aquí están las chichuas cuarta miren esa como está la que nos lleva muy bonita que está la que nos llevamos un diseño bacano que tiene se burlaron con este fuego que le hicieron el pop y metiéndole mano los frenillos mi gente para darle para arriba vamos a ver qué hacemos si nos llevamos otra hoy hay otra hay una cuanta en el aire mi gente miren la ya ya ribota loco suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos está volando la de pop y ya yo una cuanta tranquilo que le vamos a dar es cuidado por primera vez que no tire le falta con la por por el rey a tratar de hacer la de cabeza pop y ya que fue y por no la ría tanto y punto para que no se nos enrede por ahí eso pop y eso de una vez mi gente el pop y el ajeo cuidado pop y wey si el hilo si ustedes ven el hilo que queda aquí agarro pop y mire el hilo para abajo pop y agarro agarro eso es trate de agarrar el hilo pop y para que agarren la chichigua de una vez si agarramos el hilo la mangamos subió muy alto mi gente el hilo estaba bajito y acabó de subir más para arriba ahora mismo eso pop y ahí pop y ahí pop y eso que lo que es mi gente eso pop y agarren el hilo agarren el hilo agarren el hilo pues eso pop y eso que no se moja la cola que no se moja la cola a lo menor agarre la agarre la agarre ahí que no se moja la cola que no se moja la cola eso mi gente eso mi gente como el bélico que nos llevamos que fue lo que nos llevamos ya van dos mi gente ya van dos mi gente para que en la que nos llevamos ahí una negra con pila de colores y que lo que dicen la letra de nombre que tiene la letra rd que dice la letra rd dice la letra gente dile tu pop y que lo que pop y eso eres en realidad de una vez para hacerle quiso la que salgan de una vez si el día lo misa eso es mi gente me está mano así mismo pop y mi gente la cola que hacemos hoy papi la está secando no burdo eso es vamos a darle para arriba para darle una vea a la que están ahí que hay otra más por ahí vamos a ver que lo que es mi gente el pop y metiendo mano mi gente no burto suscríbanse no lo olviden ya van dos que nos llevamos hoy lo estamos haciendo rápido porque ustedes saben que está lloviendo muchísimo miren el cielo nada más como está de nublado esperamos el chance mi gente para la ya de una vez de una bueno mi gente ya la desenredaron miren la planta está cayendo un poco de agua pero nada valor ya lo menos lo metí en mano con el desenredamiento ahora le vamos a dar para arriba de nuevo a ver si la llamó con otra más llevando mi gente que nos llevamos como a ver que lo que el pop y está arreglando lo que que tú la de la pop la cola la cola mi gente está cayendo agua una nube yo creo que yo viendo duro cuando viene a ver la pamparita la pamparita suscríbanse mi gente no lo olviden activo en el canal comenten no bulto la verdadera se planta la vamos a para arriba llevando que nos llevamos el día de hoy o bulto esa plantica y se fue una de las que le dimos amarrada y en esta varilla mi gente ustedes saben por qué verdad me la mamá y también la que la otra que nos llevamos metela y no le pague eso es la bavola que nos llamó huele a una cualquiera huele a la que tú quieras no le para nada usted no tanto conmigo usted sólo que me la agarre ni una vez eso es porque no importa que tenga un colón hoy de lo bueno que no tire porque hay mucha brisa con la lluvia y tiran pila después así una gente que ayuda a pop y se relaja chiqui guay ya abandono mi gente que nos llevamos se está casando una bruja me loco está lloviendo con el sol afuera la llanta mi gente la llanta mi gente viene otra de la de pop y dale pop y dale la tercera mi gente viene la tercera y eso es eso es la vuelta mi gente la tercera la tercera vangamos de abandre yo viene la tercera mira a ver qué fue lo que mangamos mira la paca para ese bélico está cerrado y de todo mira 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 está cerrado mi gente pero nada te van tres ya por la y por la varilla por la varilla que la cola no se moja en que la cola no se moja que la cola no se moja eso es mete la planta y mi gente ya van tres mi gente ya suscríbanse de en su like comenten los vídeos la plantica no bulto la del pop y la del pop y enséñale tu planta cuando enseñale tu verdadera planta pop y no bulto la planta del pop y mi gente estamos grabando la quina que no hemos llevado ya van tres dos será y la otra mera otra trela para acá trela para acá la otra que no llevamos no bulto mi gente no estamos marrando ustedes saben para que no se vayan ni se le moja la cola por eso la estamos poniendo ahí para que no se moja la cola exacto métela y métela y también métela y métela y esa es la vuelta guárdela y mi gente que lo que ya van tres o es la que lo llevamos es la vuelta y mi gente mirenla y las tres que nos llevamos están ahí a cuarta no bulto hoy estamos de suerte estamos de suerte porque ayer no fue mal loco ayer nos quemaron pili chichigua bueno mi gente la moda para arriba la pan para nosotros yo le iba a volar una de las que no hemos llevado no bulto cuál es que tu abuela yo le está yo le iba a volar esa mi gente esa que nos llevamos que se llevaba la joya le en él el pop y aquí dándole para arriba la vez ya vamos los pocos sobre el poppico se agarró se agarró se agarró una gente que te la quite de ahí la barilla está agarrada la barilla el sol vamos pop y vamos pop y vamos a ver si ya no llegamos ni que sea otra más o dos más allá arriba está ahí hay una hay una cuanta esa ya pop y que tan bonita está ahí pop y se sabe que viene de lejos y subió demasiado alto cuidado bueno mi gente se le fue la cola se le fue la cola way tratar de agarrar esto aquí trate agarrar el hilo aquí trata de agarrar yo aquí que esa va a ser esa base a la cuarta que nos llevamos eso eso es la vuelta esa es la vuelta esa es la vuelta hace rato que tú debes hacer eso agarra y tirándola para acá traínosla para acá tráidola para acá pasándola para acá eso es mi gente vamos a ver qué fue lo que nos llevamos de nuevo vamos a ver pop y le quemó la cola ustedes vieron y cayó aquí vamos a ver qué es lo que yo se la rompe con la si la rompe voy a si la rompe que es una pamparita de aquí se ve con una pamparita trae para acá trae para acá para vela 13 pamparita de jankarlo para acá para vela dame vela jankarlo que fue lo que nos llevamos yo que estoy loco por vela es que la veo bonitísima no bulto mi gente porque uno diseño psicópata o déjame vivir el diseño mira el diseño para acá mi gente policía una vaina bien no bulto sata linda esa y 100 una vaina bien con esa miren que diseño mente yo nunca había visto ese diseño digan ustedes cómo se ve comenten va que a pop y que fue lo que tú le quemaste la cola a una pampara de verdad déjame ver los frenillos la cola que pop y le quemó enséñalo señaló los frenillos abro 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 para que yo vean que está quemado lo quemó y que lo cayó aquí ustedes saben y ejecuta de una vez suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos de su like activo mi gente el pop y en la geo para el clavo esa no bulto metí en el clavo ya habló bueno mi gente quemó una pop y mírenla ya donde va mírenla ya la que pop y que mora mismo mírenla ya se fue va una que más ya hay cuatro llevada mi gente está en el sol pop y la tuya también tiene el sol no bulto mi gente ya va ya va una que más ya van ya van cuatro que nos llevamos y una que quemamos dejen su lado y no lo olviden esa negra está alta que manden esa ahora vámonos eso es pop y esa es la vuelta pop y esa es la vuelta pop y no bulto el pop y metiendo mano a ti el pop y lajeando ahí viene una mi gente mirenla ya donde viene de allá atrás la ven viene otra de atrás viene otra de atrás viene otra viene rápido viene otra de atrás mi gente dejan a pop y tranquilo dejan a pop y tranquilo de acá y pop y eso es de a cabeza pop y que tú tienes que agarrársela de a cabeza a la alemán no es que te la pongan lejos no es que te la pongan más lejos que te la quieren que más no es que te la enreda se la reales heavy para que el rey a la reales si te la va no dejes que te la quemen te la van a jolgar y te la van a quemar y a cabeza mi gente que la queremos están lejísimos están quemando con la otra que no mandaron pop y te la quieren que pop ya jolgar que te la quieren oíste ya no la llevaron mi gente nos llevaron una mi gente ahí va nos llevaron una mi gente no bulto mírenla y dónde va vino de atrás nos la llevó la primera mi gente que nos llevan nos llevan la que hicimos no no sólo corre no me llevó cuatro pop y se van enreda y arriba y otra manera ya arriba nos llevaron una mi gente bien lleva por una valor seguimos para adelante seguimos para adelante dejen su live mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones miren la isla que no yo esa fue la que no la llevó esa gente tiene que tener los cero pop y que te la quemaron así tan rápido y número cero de la chica que más así tan rápido miren mi gente que vienen de lejos todas las que nos mandan de atrás vienen de lejísimos miren es de lejos que vienen adiós se fue esa ya vuelvo a volar pop y ahora mira pop y cual tú a volar trae la de fuego a pop y la de fuego a pop y la negra no la negra está lindísima nos llevan una de las más bonitas mi gente ahora le vamos a dar con la de fuego que nos llevamos la de poquito como ve que lo que la pampa rita miren ahí donde la trae miren la yendo la trae no bulto con él se le vamos a dar mi gente ahora con la de fuego miren lo hay enseñanza bien para que llevan que de fuego mira de otro lado ahí miren mi gente que de fuego de que el fuego que tiene se llama fuego ese ustedes saben activo eso es que la den para arriba toda como las ya ya no llevaron una pero valor lo que hay de valor el menor aquí menos vamos la esa de una vez se me lo le mía menos le chuki chuki no bulto y quedársela lajeando a cuarta elevada para arriba es saber que lo que hacemos a ver si la negra va a salir con la suya de nuevo nada mi gente aquí está el pop y está arreglando la pampa rita de ustedes saben activo el daña cuarta no bulto la gente de uno la gente fuerte de uno de verdad ahora no bulto hay que dársela el pop y metiéndole mano a los frenillos de la que nos llevamos mi gente ustedes saben nítida poniéndole los frenillos grandes para que suban durísimo para poder agarrar las otras la que tan malta que nosotros para poder agarrar los frenillos a cuarta suscríbanse no olviden de insular y comenten los vídeos compártanlo con sus amigos activo mi estamos volando de fútbol esto que nos llevamos no bulto de tigre están los frenillos pop y el maiquito que lo que dice maiquito en la campanita mi gente que lo que está muy el diablo el problema esa fue una de las que nos llevamos maiquito no bulto no andamos en sentimiento bueno mi gente aquí están los menores y no los frenillos de la planta no bulto activo en vacanería vacanería vaquen 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 los frenillos de techuqui mi gente una vaina dura grande eso para que suba es para agarrar la que tan alta es para que se quieren mirar dice que suben alto dice que uno le empaqueta de una vez con eso ustedes le llegan verdad con esa pamparita esa fue una de las que bajamos ella lo que está linda es la linda linda esa no bulto verdadera pampara no bulto vaquen los frenillos te rica se los hay para que yo vean para que yo le lleguen para que lo hagan así mismo para que más en el flow de hacer los frenillos grandote mi gente para que suban en gomilla bueno mi gente aquí está la planta mira la yondra tiene el menor ya nico la de pop y le vamos poner cola mi gente para darle para arriba yo él está volando una aquí que le dimos también no bulto yo no sé qué es lo que tiene este menor pero está este menor la abuela de una yo el que es muchacho y cada levanta volando una chichigua la abuela de una vez no sé qué es lo que le hace para volarla pero vuelan de una de una vez de que en la garra abuela para que en el otro menor allá con la que nos llevamos va que en otra y otro beliquito que le dimos a los menores esa fue una también de la que nos llevamos no bulto el pop y la cuarta o bulto van cuatro ya hay una que más y nos llevan una ya ya perdimos una por una valor no me llevo padre creo que te hace falta pop y cola es que la cola se ha mojado a mi gente ustedes saben y la vamos partiendo porque ustedes saben que está mojado para o lloviendo y le hemos cortado la cola de ensolada y mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones la verdadera se planta bueno mi gente ya le están poniendo la cola a la planta no bulto la verdadera cola y blanca no bulto compran cola blanca los menores un truquito mi gente para que no lo hagan nudo enséñale para que yo vea anda anda que anda que está el nudo que no lo vea no bulto mi gente una vaina bien y el hilo que número uno número 2 mi gente del fin no bulto son menores vienen a cuarta para cagar un ruido su conoce y su vaina bueno mi gente le bien para arriba ya ya el menor le dio para arriba si yo sabía que eso iba a hablar de una vez porque esos frenillos que tú le hiciste fue para que vuele de una vez yo estoy claro y y linda que está loco dejando deja que la manes que no más de domingo y ahora hay un hilo más fino ahora el lío de nosotros es número 4 el otro que estaban usando para agarrar la de oh pues la mandan de una vez Ah, pues los que están en problema, eh Bueno, mi gente, estamos lajeando y se metían para el sol Para el sol, ¿qué tal, eh? Mirenla allá Popi está involucrado también en eso, ahí Con una negra, mi gente, que estamos lajeando Están lejos, lejos, metían para el sol Bueno, mi gente Están lajeando, están lajeando, están lajeando, están lajeando Están lajeando, mi gente Están lajeando Bueno, mi gente, otra más, que van dos, queman ya Ya se fue ya, el sol no me deja verla, loco Pero ya se quemó Van dos, queman ya, esa es la vuelta Esa es la vuelta, esa es la vuelta, oíste La quemaste, esa es la vuelta Es que el hilo de nosotros también hay que echar Es un hilo duro, ese no es para echarse a nadie Ese hilo, ese hilo es para no echarse a nadie Ya van dos, queman, mi gente, y cuatro llevadas Dos bultos, activo El menor de una vez, quemó una con la que nos llevamos De una, de una la quemó Esa es la vuelta, una negrita que quemaste Activo Esa es la vuelta, una vez, que me quedan Esa es la vuelta, una vez, que me quedan Esa es la vuelta, una vez, que me quedan Esa es la vuelta, una vez, que me quedan Esa es la vuelta, una vez, que me quedan Esa es la vuelta, una vez, que me quedan Esa es la vuelta, una vez, que me quedan Esa es la vuelta, una vez, que me quedan